y estamos live, ya estamos aquí en vivo y a todos los colores, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Lideraco con Albert, me diga a quien tengo aquí hoy desde Costa Rica, Jorge, así está tu nombre, Jorge Beita Sí, ese es mi primer apellido El Mago, ya yo traje payasos, ya yo he traído pastores, yo he traído músicos, yo he traído cantantes, yo he traído líderes, quiero he traído, pero hoy traigo nada más y nada menos que a Jorge Beita, El Mago y desde Costa Rica, yo creo que es la primera persona que traigo acá desde Costa Rica, nos unen varias cosas, primero ustedes saben que hay varias gente que yo traigo, si no están conmigo en la iglesia, están conmigo en la JCI, si no están en JCI están en Botín y Jorge, este es mis amigos hermanos en Botín, y resulta que Jorge es de la edición de este año, me corrige, ¿verdad Jorge? Sí, sí, este año 2021 A los de este año, que cosa que no había para mi año, porque yo fui de los primeros, le asignan un peer coach de otro año, y Jorge tuvo la dicha, el honor, de tenerme a mí de peer coach ¡Ah! ¡Ah! ¡Al del troche de peer coach! Así que miren que, o sea, hello, si fui yo su peer coach, ya, 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 ta, 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 jodestia, para mí es un honor y un privilegio presentarle a Jorge, Jorge, preséntate, ¿qué yo no he dicho de ti además de que fui tu peer coach? Preséntate ahí a la gente para que te conozcan un poquito más Ok, este, creo que tal vez una de las cosas más importantes, como dice mi nombre, soy mago, yo empecé a los 13 años y también me encantan las motos, soy un motociclista de alma y cuerpo, me encantan las motos y bueno, no, como ya mencionaste, el de esta edición, este, fui uno de los seleccionados y fue una experiencia brutal así como lo dice el propio programa, este, es una experiencia que te cambia la vida, claro o sea, nosotros sabemos que aquí siguen cosas más para arriba, como un cohete con toda la potencia y, no, disfrutando, realmente estoy muy ansioso y así como dijo Albert, tengo el honor de ser el peer coach de Albert Troche ¡Qué honor! Y de Puerto Rico y resulta que yo estuve en Costa Rica recientemente y el medio par de tips de sitios que había que visitar en Costa Rica Jorge, ¿a qué te dedicas en Costa Rica? ¿Eres estudiante todavía? ¿Trabajas? ¿Qué te vas a hacer en Costa Rica? Sí, yo ahorita, bueno, ahorita en este momento ya estoy en mi momento de descanso un poquito pero en general, este, bueno, todavía soy estudiante universitario ya a mediados de este año 2022 termino mi licenciatura en Administración Pública yo estoy en Administración Pública con énfasis en gestión del desarrollo, yo soy un hombre súper largo y, este, lo demás que hago es como voluntariados, este, soy locutor de radio en la universidad de mi, en mi universidad este, soy parte de la Junta Electiva de una ONG que se llama Reto Juvenil Internacional este, y, bueno, he trabajado principalmente en cosas, he participado en proyectos principalmente de comunicación y educación Nice, entonces estás en la UCR, Universidad de Costa Rica Ah, ok, ok, sí, interesante Oye, ¿y cuál es tu función en la ONG que mencionaste, de Reto, por Reto Juventil? ¿Eso es Reto Juventud? Sí, Reto Juvenil, este, en Reto Juvenil, este, yo soy parte de la Junta Directiva nosotros nos encargamos, bueno, junto con otros colegas me encargo de revisar los presupuestos ver qué proyectos se les va a dar como más importancia y todo esto pero son temas más administrativos, aunque me gustaría más relacionarme directamente en los proyectos y andar ahí hablando con las niños y niños, este, porque es muy bonito hablar de compartir con ellos Guau, 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 a mí me gusta siempre que traigo un invitado acá remontarme al origen de dónde comienza esta pasión por lo que están haciendo hoy día y por cómo se han desarrollado para poder llegar a donde están hoy día En este caso, ¿cómo Jorge se desarrolló? Quiero irme primero por el servicio público y cómo te nace esta pasión por el servicio comunitario, por el voluntariado, por entrar a la administración pública o simplemente estudiar en la administración pública ¿En qué momento o en qué edad te surgió esta pasión, como diríamos? Aunque no lo creas, fue en el momento en el que empecé a hacer magia ¿Por qué? Porque yo comencé a relacionarme más con la gente empezaba a conocer un poquito de esta persona, un poquito de la otra entonces como que me gustaba mucho ayudar a la gente pero era muy bonito ver cómo le sacaba una sonrisa haciendo magia o ver esa sensación de asombro, ¿verdad? que creo que nos llena mucho a los ilusionistas entonces ahí poco a poco fui dándole vueltas bueno, todavía estaba en el colegio, yo empecé a los 13 años todavía estaba en el colegio, estaba ahí dándole vueltas y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿qué puedo estudiar? Mi mamá me recuerda que me dijo, ok, André yo me llamo Jorge André, entonces me dice, en la casa solo me dicen André me dice, André, estudia algo que le guste pero también que, bueno, tenga futuro, ¿verdad? Claro, obviamente que después no tuviera que estar ahí como diciendo ok, no, esto no era, voy a sacar otra cosa pero al final por dicha encontré mi vocación en administración pública que es, bueno, tal vez el énfasis que se le da aquí en Costa Rica es como una mezcla, un equilibrio entre todo el tema de derecho todo el tema de gobierno y el tema de economía entonces, como que eso desengloba en la carrera y vi que podía trabajar con la gente en primer nivel me gustó mucho y ahí poco a poco fui desarrollando proyectos, prácticas dentro de mi carrera y bueno, fue muy bonito me llenó mucho, me llenó mucho, la verdad Wow, entonces, vamos a comentar un momentito cuando cumpliste esos 13 años o a los 13 años, descubriste este término de la magia que obviamente es un espectáculo que trae alegría que trae asombro a la gente ¿Cuándo fue que tú dijiste, espérate voy a aprender a hacer magia o es un don que tienes y de momento desaparece y de momento me desaparece todo aquí o ¿dónde surge eso? En aquel momento, cuando empezaste a explorar la magia y empezaste a sorprender a la gente a través de tus espectáculos de magia Sí, mira, digamos aquí en la casa todo el mundo se imagina como que ay, fijo, tiene algún familiar mago y dios y algo no, no en general nadie en la casa es ilusionista ni nada fue que yo empecé a ver programas no sé si recuerdas el programa del mago enmascarado o otros programas que salían por ahí o otros programas y digamos, bueno eran programas ahí que revelaban magia entonces yo, ¿verdad? veía los trucos, ¿verdad? donde desaparecía un elefante en un escenario y dije, bueno, eso no lo puedo hacer pero de vez en cuando menstruaban trucos de magia callejera donde desaparecían una moneda o desaparecían un pañuelo yo trataba de hacerlos y lo mejor fue que nunca me salían nunca, nunca, nunca me salían pero entonces empecé a interesarme más mi papá tenía una baraja de naipes guardada entonces dije, bueno, empecemos con esto yo sin saber que era como algo tan fundamental y una magia, ¿verdad? lo tomo empiezo a ver videos en YouTube empiezo a leer ahí libros que encontraba en internet y poco a poco fui aprendiendo yo en la casa nunca tenía tiempo aquí digamos, todo el mundo lo pasaba muy ocupado pero en el colegio mis compañeros eran como bueno, Jorge, todavía no me decían mago bueno, Jorge, ¿qué? ¿qué ando haciendo con la baraja? y yo estaba, bueno, ando practicando magia venga y a cada rata el inicio era ay, yo vi lo que hizo ay, eso no es magia y así me empezó ahí poco a poco se fue desarrollando y de ahí la gente era como wow, ¿qué pasó? de que no era nada ya a cambiar algo, ¿verdad? entonces ahí fue como desarrollándose eso y de ahí en realidad eso me ha abierto mucho las puertas para conocer personas creo que es una forma muy bonita de conocer a la gente intercambiar un poquito este, y no en todo lado es el mago el mago Jorge Vita no, ¿cómo? Jorge Vita el mago ah, sí, el mago entonces se queda así todo interesante por demás porque recientemente cuando estuve en Costa Rica que obviamente tú estabas en usted estaba en lo de en lo de Botín pero resulta que nos reunimos los botineros de Costa Rica llegaron como tres compañeros o dos no recuerdo fuimos allí a ni me acuerdo dónde nos fuimos fuimos allí en un barrio de estos de universitarios entonces de momento estoy hablando no, yo soy superior sí, me dicen que el de ahora es mago y yo ¿cómo que se mete el mago? ¿hasta dónde ha llegado el botín que está llevando hasta Mago allá? y de momento ya cuando veo la foto le veo con el personaje y yo decía Harry Potter ay, no sabía no sabía pero sí me llama mucho la atención ¿cuándo fue la primera vez que hiciste tu espectáculo o que ya comenzaste a llegar a los lugares y que te invitan como simplemente o ya te pusieron el nombre de Mago en cierta manera con una autoridad con respeto no puedo decir el Mago que se pasa jugando porque en la secundaria me imagino que lo hacías por jugar y nadie te tenía respeto hasta que de momento espérate oh wow me gusta lo que hace claro vamos a ver con temas de ese estilo creo que bueno a partir de los 16 ya los profesores decían Jorge qué buena magia que haces me gustaría contratarte pero eso quedaba en la idea ahí de ah luego para tal y nunca me contrataban ya luego entré a la universidad entré a la universidad y hacía más magia empecé bueno empecé en la radio también que fue algo así como que el destino me llevó ahí con temas de comunicación y la gente era wow qué bueno entonces llego estaba entrevistando en la radio a un músico este hice y el músico me dice bueno yo le digo hey antes de empezar la entrevista quieres ver magia y me dice como magia yo sí sí soy mago ah bueno entonces le hago magia y al final de entrevista me dice hey Jorge qué bueno me encantó me reventaste la cabeza mañana tengo un concierto en tal en tal en tal restaurante quieres llegar y yo claro entonces ahí fue como donde empecé ya a generar más conocimiento de ese tipo ya los magia ya de escenario magia close up y todo y entonces ahí se fue desarrollando hice magia en iglesias con gente de la radio igual tenía una compañera que era locutor en una radio de la iglesia aparte de la universidad y espérate que él hizo magia en la iglesia sí no pero que señor que prensa cómo va a hacer magia en la iglesia Dios hizo magia en la iglesia nomás me imagino el pastor al cielo del pastor y a todo el buda para la pandereta y la vida ay no vieron digamos vieron las reacciones en el de algunas personas que lo que me decían era eso que usted hace es magia verdad no son trucos así me acercaba se me acercaba o sea vamos a ver la gente se me acercaba después del show y me decía qué bueno pero eso es magia verdad eso no son trucos y me acercaban así y yo bueno pero qué contesto verdad y entonces seguía así y ahí iba poco a poco y no o sea así fue como se fue desarrollando ya la forma de hacer mis shows y ahí luego bueno a mí lo que me gusta es la magia de cerca magia digamos tal vez un evento privado o algo así donde me acerco por mesas y voy haciéndole magia a las personas primero porque me gusta más tener una interacción más directa que estar en un escenario aparte y segundo porque genero más contacto la gente como que recuerda más lo que uno está haciendo entonces es más bonito es una vivencia más una experiencia más más en 3D verdad no sé así lo llamaría yo wow alguna anécdota significativa de alguno de estos eventos que de momento tú dices este evento hice una magia que quizás es común o acostumbro a hacerlo o este show acostumbro a hacerlo pero en este momento pasó algo peculiar que siempre lo recuerdo y lo añoro cada vez que voy a un sitio y me di cuenta que vale la pena lo que estoy haciendo sí me pasó también en una vez que me invitaron a una fiesta privada y el cumpleañero este bueno le hago una magia que se llama la baraja diamante así se llama y bueno donde le hago la magia verdad estoy o sea fue algo como que pasó verdad no fue nada extraño o raro pero en que le digo ok tenga la baraja en la mano este quiero que la recuerde tal recuerde su carta tal y cuando está pasando en las manos lo que tiene que pasar de efecto se apagan las luces o sea pero se apagaron de la nada y entonces quedaron solo las velas del pastel y entonces fue como que todo el mundo que fue ¿qué está pasando? y ahí fue donde de verdad la gente fue como y la gente quedó sorprendida fue como se quedó un silencio rotundo totalmente y la gente fue como ¿qué pasó? prenden las luces de nuevo porque fue como que algo fue que se bajó el switch por sobrecarga algo así es lo que entendí al final ¿verdad? pero en ese momento la gente se hizo un apagón y entonces ya después la gente fue como yo dije esta gente se va a asustar no me van a volver a contratar van a aprender que saben que estoy haciendo que estoy invocando y no fue una reacción totalmente diferente fue la gente como dice wow nunca había visto esto esto de verdad es magia entonces a pesar de que fueron cosas que pasaron aparte que yo no planeaba me di cuenta que la magia de verdad iba pasando como tenía que pasar y fueron cosas como que de verdad me conectaron más con lo que estaba haciendo me llevó a como a generar mejores sensaciones en las personas porque en ese momento dije ok metamos esto metamos lo otro y ahí le fui dando más contenido y ahorita tal vez así rápidamente en fundación botín hice magia me tocó hacer ser el encargado del show de talentos y le hice magia a Íñigo el director de la fundación y fue fue súper gracioso porque al inicio la magia empieza como de que yo voy fallando para contártelo así rápidamente pero al final aparece algo que ya cambia toda la magia desaparece todo entonces él al inicio dice yo le dije bueno te está gustando no no es que no ha sido para tanto con su aceite español la verdad y todos como serios como de no mago que estás haciendo que estás haciendo porque ya de verdad el show ya se murió y yo le dije no Íñigo por favor cierre los ojos y mire lo que va a pasar pum ya desaparece verdad la baraja y y él fue cambió ya de cara y todo el mundo aplaudiendo fue como wow verdad fue recuerdo a a Ignacio Nacho Verón que bueno lo quiero un montón él es parte de los que nos guían el programa espérate Ignacio Verón ha estado con nosotros aquí uno de los posts no recuerdo qué season de los primeros no me acuerdo de cuando fue pero sí recuerdo que lo tuve aquí y estoy casi seguro que fue en el primer season a Ignacio Verón si lo tuvimos con nosotros y quiero para que ya no están en contexto lo que estamos hablando que siempre hablo de Botín y siempre tanto el tiempo para explicar lo que es Botín es un programa donde estamos prácticamente dos a tres meses o ocho semanas fuera de nuestros países en España oficiados por la fundación Botín entonces ahí conocemos gente de diferentes partes del mundo y resulta que son diferentes ediciones y de cada edición pues hacemos esta gran red y como expliqué al principio Jorge es de esta edición de este año y yo soy de la edición del 2011 y es por eso que tenemos este contacto y entonces cuando habla de Íñigo es uno de los de los mentores o como decir el director general del programa y por eso es que de momento estamos hablando de confianza y de momento todo el mundo ¿quién es Íñigo? pensé que era Íñigo el hijo de Camilo y la otra o sea que pero Íñigo es uno de los demás y Ignacio también es otro amigo que no estuvo conmigo en la fundación pero sí estuvo en otras ediciones y hemos compartido ¿qué pasó con Ignacio? ¿qué pasó con Nacho Verón? cuéntame ok bueno gracias por ese contexto porque es cierto siempre es importante y este bueno en ese momento cuando estás haciendo la magia yo tengo la grabación donde vi donde reaccionan todos y Nacho de verdad tuve una reacción que yo no me esperaba parecía un niño porque así fue una reacción que de verdad me llenó mucho me llenó mucho porque digamos porque de verdad se sorprendió genuinamente y también vi que las demás personas los digamos tal vez los para poner un poquito más en contexto los que vamos cada edición es entre los 20 y los 24 pero las demás personas ya son como adultos un poco más grandes y tal entonces cuando usted ve ese tipo de reacciones en personas ya un poco más adultas a usted y maduras autores de Dios a Ignacio por Dios por Dios tan grande y también ver a Íñigo ver a las demás personas de la fundación usted ve que de verdad lo que está haciendo está haciéndolo bien porque está llevando a generar un momento genuino de sorpresa y de magia entonces creo que eso es lo que más me llena lo espectacular mencionaste de la magia que ya mismo vamos a entrar de lleno en ese tema y cómo has crecido pero también has mencionado que trabajas como locutor de radio hablo de tu experiencia como locutor cómo te preparas obviamente quizás no es tan complicado como lo pensamos o quizás es más complicado lo que pensamos porque pensamos que simplemente bueno y oro y gente ponemos esta musiquita y ya pero imagino que también preparas entrevistas cómo te preparas y cómo ha sido tu experiencia ok yo empecé a los 18 19 años en la universidad como locutor en un programa que se llama música para llevar es un programa de música de complacencias pero donde hacemos entrevistas y damos mucho énfasis al tema cultural y al tema de bueno obviamente musical en ese caso tal vez yo inicié no sabía que en algún momento nunca me pasó por la cabeza que iba a ser locutor de radio hasta que fue que bueno abierta un casting en la universidad lo tiraron por ahí y yo dije ay qué bonito fui a hacer casting y a las dos semanas después de haberlo hecho me dicen bueno seleccionados y estaba mi nombre y yo mano puede ser y o sea me sorprendió y dije bueno voy a estar en medios de comunicación y más de universidad sin ninguna experiencia previa en locución ¿no? sí sí exacto ok y ¿qué les pedían ustedes a la audición? sí nosotros nos pedían es esto hacer una bueno presentarnos obviamente como de forma genuina pero que se escuche bastante expresivo nos pedían como que dijéramos cierta información de la universidad que bueno esas eran las preguntas más matadoras porque muchas no sabíamos ciertos datos yo creo que en ese momento todo el mundo pensó no quedé y la tercera que era inventarse una noticia que ahí nos ponían una persona del jurado a ser la persona que iba a ser entrevistada como parte de la noticia ¿verdad? entonces así lo llenamos y todo y algo es peculiar que creo que eso es lo más bonito que es que todos los que son locutores de este programa Música para Llevar somos estudiantes de la propia universidad que nos dan la oportunidad de hacerlo de forma voluntaria pero obviamente si requieres como que tengas ciertas aptitudes o cierta experiencia ¿verdad? entonces en mi caso yo no tenía nada de experiencia pero bueno parece que ellos me dieron ciertas aptitudes entonces por dicho estoy ahí y bueno ahí fui creciendo poco a poco participé en otro proyecto también de radio que fue más de una radio estudiantil como crearla desde cero entonces todo fue como compaginando poco a poco con la pregunta que estabas diciendo de cómo me preparo vieras que creo que fue algo como va a ver vamos a ver no quiero sonar egocéntrico ni nada raro ¿verdad? pero recuerdo que recuerdo pero recuerdo que en el colegio yo vacilaba mucho con compañeros jugando en línea jugando videos y entonces yo empezaba a cambiar la voz entonces creo que eso como que me dio un plus de empezar a conocer qué podía hacer con la voz yo entonces eso ahí fue como fui poco a poco desarrollando la voz y todo este es mi voz natural pero digamos a veces hay que hacer cosillas como con otro tipo de voz gutural así modularla modularla exacto sí impostarla modularla tal entonces creo que eso me dio un plus a la hora de presentarme en la radio y este ya después de no empezar a trabajar todo esto con el tema de las entrevistas que a día siempre era muy como muy acelerado todo muy abrupto porque era día anterior al día siguiente llega tal persona investigue revise y tráiganos todo el guión de lo que hay que presentar y envíeselo entonces uno estaba como investigando a veces no había información de la persona uno enviaba preguntas generales para que no dijeran que no estaba haciendo su trabajo y en la entrevista empezaba a sacar información y entonces uno era hey hola bueno cómo estás tal y ahí era donde vi que la magia me ayudaba mucho porque yo haciéndoles magia le sacaba información a la persona oh wow es que estabas haciendo magia y en este contexto en la radio y casi siempre la magia visual cómo trabajabas la magia en este sentido porque cuando es la radio en el caso de nosotros es un podcast usted nos puede ver por youtube o quizá nos está escuchando pero cómo trabajabas porque gente si usted está en podcast y nos está escuchando por Spotify y nos está viendo las caras de nosotros lo bello que estamos hoy pero si usted nos está escuchando cómo era la dinámica donde hacían la magia en la radio para que la gente que quizá nos ve y está escuchando interpretara o pudiera imaginarse lo que estaba pasando ahí en el estudio claro ese punto ese punto es muy importante porque digamos nosotros lo que hacíamos no sé si lo hacen en otra bueno en costar es que sí es común que se hagan facebook live mostrando la cabina exacto bueno entonces dinámica exacto exacto entonces así es como lo hacíamos porque de manera como decís vos si fuera solamente audio es muy complejo que la persona sigue el hilo de lo que se está haciendo e ir narrando tome una carta mezclé y tal es muy raro para un show entonces era así como lo hacíamos por video pero en este otro contexto antes de que se hicieran esos facebook live y todo esto desde la radio yo lo que hacía es que siempre nos daban como unos 5 minutos desde que entraba de la persona entonces que ahí siempre en esos momentos había música de fondo nadie estaba hablando entonces yo aprovechaba para irle a hacer magia entonces en lo que le estaba haciendo magia entrevistaba a la persona de forma más natural como hey de donde venís tal entonces de ahí como que iba yo apuntando mentalmente y con eso iniciaba la entrevista entonces ahí se iba desarrollando porque a veces me tocaba te tocaba irlo haciendo así o sea yo creo que eso era lo más bonito porque era muy a mí me gustan como las cosas que no son monótonas o que no tengan una rutina entonces creo que eso me ayudó mucho a que no fuera monótono y me gustara mucho la radio y cómo pudieras describir o pudieras interpretar tu experiencia de desarrollo en ambos contextos tanto en el contexto de la radio como en el contexto de la magia cómo has crecido desde que empezaste cómo es Jorge en aquel instante cómo es Jorge ahora qué elementos qué destreza qué capacidades has descubierto desde que has implementado esto ok en el tema de la radio me ha ayudado mucho al tema del manejo público de manejo de público perdón el manejo del público también me ha ayudado mucho en temas de exposición personal a la hora de exponer o algunas cuando se tienen que dar conferencias o algo y este improvisación que creo que es lo que más se ocupa a veces en la radio sí, sí porque no sabemos qué hacer y vamos a improvisar entonces sí, exacto o sea a veces pasaban cosas que usted ni se esperaba o tal vez la persona el invitado o la invitada no llegaba entonces tenía que ver cómo llenaba eso entonces era o con música que se evitaba eso o si no hablando paja como decimos aquí en Costa Rica hablando cosas de lo que sea junto con mis colegas locutores y en el caso de la magia me ayudó mucho a como lo mencioné antes a entender qué es lo que me gusta hacer de forma natural con pasión con amor y también ver cómo puedo ir mezclando cosas porque en un momento yo desde el colegio que me iba a pensar que iba a ser locutor o que iba a pensar que iba a ser administrador público y poco a poco me di cuenta que la magia fue la llave la clave para darme cuenta que iba bien porque iba conociendo gente iba practicando cosas nuevas iba generando actitudes al hablar a la hora de improvisar a la hora de generarlo como un plus ¿verdad? que aunque la gente dice bueno un administrador público sí, algo más administrativo se maneja esta data y dicen es mago qué raro llama la atención y cuando usted empieza a hablar es como oh wow lo supo relacionar que como nos decían incluso en conferencias en la fundación es como vaya haciendo lo que le gusta porque poco a poco todo se va a ir acomodando de la forma que tiene que ser y en realidad sí ha sido poco a poco en realidad me ha gustado mucho esa parte has mencionado la improvisación pero yo hace poco tuvimos alguien aquí que bregaba con improvisación o hace teatro improvisado pero hay algo bien interesante de los que bregan con teatro improvisado o la improvisación es que tienen bastante contenido sobre vivíamos sobre la manga y se saben defender en este aspecto quiero dirigirme la pregunta al contenido ¿cómo te preparas para crear nuevos trucos? porque quizás cuando tienes el mismo público te reta a que creas un nuevo truco porque ah ya viene con el del diamante si el público es nuevo es filete como diríamos acá de que filete porque vas a hacer uno nuevo y todo el mundo se va a sorprender no obstante cuando tienes el mismo público que es constante pues tienes que crear un contenido para poder variarlo ¿cómo te preparas en cierta manera para traer trucos nuevos? ¿te relacionas con otros magos o los buscas por YouTube o experimentas practicas? ¿cómo te preparas para desarrollar contenido especialmente en la magia? claro tal vez como en temas de contenido la magia digamos yo como a los 16, 17 ya empecé a generar mis propios trucos mis propios magios digamos entonces lo que uno genera son como técnicas uno empieza a agarrar técnicas de esto del otro tal, tal, tal y entonces usted con esas técnicas hace un compilado con lo que hace su propia magia entonces la magia aunque no parezca es muy versátil en ese sentido uno puede presentar un solo truco de mil maneras diferentes cambiando la historia cambiando la forma en que se elige la carta por poner un ejemplo este entonces por ejemplo puedo hacerte el truco del diamante de unas cuatro formas diferentes y va a parecer como que es un truco nuevo así en el mismo show pero digamos prepararme sí creo que es algo muy importante y creo que magos de Costa Rica que he conocido magos de otros países este lo que dicen es esto lea bastante y es verdad en magia lo que más se valora es leer aunque usted dice ¿cómo? algo tan visual se aprende leyendo pues sí hay mucha magia que es te describen exactamente lo que tienes que hacer y vos lo vas interpretando entonces así vas entendiendo lo que se va haciendo vas practicando y luego dices ah bueno le meto aquí mi idea así oh súper espectacular y has compartido con otros magos quizás de renombre en tu país o espectacular y de momento te va a hacer magia con este con este otro mago has tenido esa experiencia sí vieras en Costa Rica es muy bonito porque no somos demasiados magos o sea realmente podríamos ser unos 20 que se dedican a esto yo no me dedico como tal pero si hago mis shows pero no es como que es mi profesión principal ¿verdad? entonces cuando llega algún mago por ejemplo Alejandro Navas hay otro este otros colegas que se llaman David este otro que se llama bueno el nombre artístico es Rojo este él se llama Andrés pero bueno ellos son espectaculares tanto como personas como magos o sea ellos se dedican a eso y es wow nosotros hacemos como reuniones mensuales no mentira no no hacemos reuniones cada seis meses o sea casi nunca pero cuando nos reunimos es hacer magia mientras que estamos compartiendo como compas entonces no sé tenemos todas las barajas ahí y nos ponemos a hacer magia en pareja entonces hacemos competencias decimos ok tenemos dos minutos para hacer tal magia y entonces empezamos en eso tan bueno que tal nos vamos cambiando la baraja vamos cambiando las cartas y ahí vamos haciendo hay una magia que se llama magia le digo a los trucos nosotros no le decimos magia vamos a hacer una magia entonces hacemos una magia del truco sin explicación que es que puedes es libre totalmente o sea se llama sin explicación porque nunca es igual elegís una carta y todo haciendo libre ahí va apareciendo entonces es es como la forma en que usamos para practicar y así practicamos improvisación principalmente mira que bien que bien que retos has encontrado en este proceso no sé si la pregunté ya pero que retos has encontrado para poder darte a respetar como mago para poder darte a respetar en cierta manera como líder en este contexto o quizás como locutor ¿cuáles son los retos de tu proyecto? creo que en el tema de locución siempre ha sido el principal reto es como generar enganche con la audiencia ok porque por ejemplo cuando vas a hacer una cuando vas a hacer un programa de tal entrevista y tal tienes que generar mucho contenido anterior para que la gente vaya conociendo qué es lo que se va a presentar y muchas veces creo que ese no sé si en otros lugares pero en el caso de la radio nosotros ha sido el principal reto que es generar enganche con las personas para que sean oyentes frecuentes creo que ese es el principal reto si hablamos de magia vieras que como como lo había mencionado no me dedico lleno en esto ha sido como un espacio más de compartir y como uno llega con la vibra de hey vamos a disfrutar vamos a ser felices ¿verdad? entonces la gente es como bueno metámonos en ese mood y compartimos a ver alguien que en algún momento va a querer pasarse de listo como decimos aquí va a decir tratar de adivinar qué estoy haciendo pero bueno de forma amable uno simplemente sigue con su magia así sigue ahí cambia algunas cosas y entonces ya se evita eso se evita en esos momentos incómodos pero en general vieras que como mago nunca ha habido como algún algún tema en el que diga tengo que hacer esto para que me reconozca no tal porque ha sido más como un proceso de compartir más amistoso no espectacular espectacular y me llama mucho la atención oye alguna anécdota personal que hayas utilizado este quizás don o esta habilidad que hayas desarrollado que de momento estabas en una cita o de momento estabas con alguien que querías sorprenderle y de la nada le hiciste la magia desconocía que tú eras el mago y aprovechaste esto para sorprenderlo fuera de un contexto quizás un contexto más personal de momento estabas con una tía que hacerte un poro bello y le hiciste la sorpresa o estabas con alguien y le hiciste la sorpresa ¿has tenido una experiencia como esa? sí una vez pero no fue familiar fue cuando empecé un curso de la universidad y entonces había que presentarse de una manera diferente entonces yo dije bueno vamos a empezar haciendo magia y tomando ¿verdad? ¿qué? yo me imagino yo que estoy estudiando ahorita en el seminario evangélico imagínese el Dios le bendiga voy a hacer magia ya que Satanás ya en una clase de teología diciendo que voy a hacer magia ¿y qué pasó? y entonces fue cuando ¿qué va a hacer? y vieras que fue un momento muy bonito una experiencia que sí me generó mucho mucho enganche con la gente porque de esa manera fue como todo el mundo se quedó interesado en ver qué iba a hacer ¿verdad? entonces ya hice la magia todo el mundo todo el aplauso de qué bonito tal pero después generé de manera natural sin hablar es que eso es lo que te digo que es lo bonito de la magia sin haber ido a decir hola me llamo Jorge la gente ya se acercaba con uno a compartir igual el profesor y entonces fue con el profe y fue con ay qué bueno nunca había visto eso tal y entonces así fue poco a poco y fue un ambiente muy bonito con la clase porque de la nada fue como wow tal el mago y así me quedé el mago incluso eso me abrió las puertas con otros profesores porque era uy han visto al mago tal veanlo venga venga entonces ahí iba como creciendo más gente y fue muy bonito digamos realmente me generó muchos vínculos bonitos no interesante interesante cómo definirías dentro de este proceso que te has desarrollado como líder el término liderazgo cómo lo definen y cómo estos dos elementos de habilidades que posees tanto la opusión como magia inclusive la inteligencia o lo que has desarrollado en tu capacidad como estudiante pudieras definir liderazgo ok yo definiría liderazgo como la capacidad de compartir con la gente y guiarlos de manera asertiva wow así porque creo que algo importante es que usted puede hablar con las personas pero sin necesidad de generar el latigazo verdad como decir el que manda aquí se ha hecho verdad o algo así si no es más de compartir y las cosas fluyen muy bonitas realmente incluso me di cuenta que iba bien con esa definición en este programa de la Fundación Botín porque así fue compartimos aprendemos en conjunto pero a la vez todos de su forma compartimos el liderazgo y se iba dando todo entonces creo que así lo definiría súper 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 espectacular bueno si me dijiste previo al programa fuera del aire que trajera una vamos a hacer magia a ver si se puede hacer magia virtual yo estaba buscando las barajas ahora priscas en Puerto Rico no las conseguí pero conseguí las de sequence yo no sé cuánto juegan sequence pero si cumple con lo que queremos así que ya las tengo aquí vamos a ver cómo nos sorprende el mago de este Costa Rica y esto en vivo y a todos Puerto Rico y Costa Rica dos horas de distancia pura vida pura vida gallo pinto pura vida gente ok lo que vamos a iniciar es lo siguiente como vamos a iniciar es de la siguiente manera bueno aquí tenemos la baraja verdad es una baraja de naipes de las que usamos para jugar póker de las que usamos para hacer diferentes cosas pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente quiero que mezcle la baraja mientras que vamos mezclando ahí vamos hablando un poquito y estoy explicando esta magia se llama magia espejo me hubiera gustado estar allá en Puerto Rico compartiendo en persona pero bueno también la magia se puede hacer en forma de red con vínculos porque ya bueno la variante es ayudar exacto y entonces digamos por ejemplo como estuvimos hablando ya generamos Albert y yo un vínculo él es mi peer coach en Fundación Botín entonces ya nos conocemos un poquito ya nos hicimos colegas hermanos hermanos colegas de todo ya solo me falta darle un tour en moto por Costa Rica no 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 ya me trepen los rápidos y tú ven el hospital como por no no es suficiente así que la próxima vez me voy a quedar como el perezoso ok ok mira lo que vas a hacer ahora ya que bueno es cuando termines de mezclar mezcla todo lo que quieras ya listo ok vas a acercar la baraja a la a la a la ventana vas a acercar la baraja a la a la cámara y vas a ir para que todas las personas veas vean vas a ir pasando una por una las cartas así sin cambiarles el orden ok una una dos ojos tres tres y ahí va es verdad y bueno ahí es solo para que la gente vea un poco de que la baraja está mezclada déjalo así como estás ponelo al frente así así mira esta y ya pues ya así ajá ajá y ahora ya lo dejas ahí y pones la baraja así ok listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente juez pero esa baraja de cuántas cartas pues que eso es de juego de sequence ok está bien va a salir acá ay que vergüenza está bien ahora lo pones así un poquito nada más para así verdad y ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí estamos viendo estamos ya generando un vínculo con las caras de las cartas de las caras están bien ya se están conociendo ya se están bien ahora lo que vas a hacer es lo siguiente vas a tener la baraja en esta posición ajá y vas a agarrar la carta de arriba y la vas a perder en medio de la baraja así nada más la perdes en el medio ajá ajá listo ajá ahora agarras la carta de abajo y haces lo mismo la perdes en medio de la baraja en medio de la baraja ajá ok ahora vas a ver solamente vos la carta que está abajo voy a ver la carta que está abajo ajá ya la viste y ahora que la viste vas a hacer un corte para perder la carta un corte para perder la carta que es como decir ponerla así exacto exacto ahí y empezás a mezclar todo lo que quieras empezás a mezclar ahí y tal aunque son un montón de cartas pero bueno queda mejor porque queda más perdida incluso gente vean estaba haciéndolo con más de 52 cartas en la mano con lo que tiene Albert ahí porque este es el juego de sequence pero usted me debió haber preparado bueno es magia a ver si funciona claro claro la magia siempre va a funcionar ¿por qué? porque la magia está en las personas la magia no está en el mago la magia está en las personas y ahora sí ajá lo que vamos a hacer es lo siguiente Albert quiero que simplemente ajá vos pongas tu mano así al frente de la cámara ajá y yo tengo la magia en mi mano derecha esta es mi mano derecha voy a acercarle a la cámara ajá ok y voy a pasar ajá la esencia de tu mano y de tu carta a la baraja ajá listo y ahora qué hago y ahora sí mira lo que vas a hacer solo vos vos mezclaste ajá solo vos viste la carta que estaba debajo y la perdiste ¿verdad? la perdiste yo también vi solo una carta pero lo que te estaba hablando al inicio es que esta magia es magia espejo porque lo que vamos a hacer es generar un vínculo y aunque no creas la baraja nos ayudó a eso la baraja nos ayudó a generar ese vínculo para ver cartas hermanas puede ser que sí puede ser que no ok pero lo que vamos a lo vamos a comprobar ahora quiero que busques en la baraja la carta que vos viste y yo voy a buscar la que yo vi ok que la busco acá sí búscala en la baraja ay pero aquí son demasiadas listo yo ya la tengo porque la mía si eran 52 y usted me hubiese dicho que eran 52 ya la encontré ya la encontré ya la encontró ok ahora la vas a dejar de dorso cuidado la mostrás la vas a dejar de dorso que no se vea la cara de la carta al frente de la cámara ajá de dorso y ahora sí ajá albert ajá si de verdad nosotros generamos un vínculo y somos ya colegas hermanos puede ser que hayamos visto vea vos mezclaste a tu gusto la baraja yo mezclé a mi gusto la baraja solo vos viste la carta ajá puede ser que hayamos visto las cartas hermanas por ejemplo si yo vi un por ejemplo un ocho ajá vos es muy probable que hayas visto otro ocho por ejemplo ok y ahora sí al contar tres le vamos a dar vuelta ok uno dos tres tres ajá y vea los dos vimos un as los dos vimos un as uy la brujería uy que es esto que Dios mío uy espérate yo no sé si era de corazón pero es que son tate ay no no o sea lo importante es que sea en el mismo número no importa que sea negra o roja pero mira los dos vimos las cartas hermanas unas de corazones y unas de diamantes mira que 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 tremendo que tremendo un aplauso un aplauso un aplauso gente para Albert que hizo magia desde Puerto Rico mira eso con la virtualismo pero espérate no y esto lo acabamos de preparar recién o sea yo no sabía nada de esto y busqué mire y te soy sincero y te soy sincero es la primera vez que hago magia con una baraja tan grande del espectador wow o sea que si lo puede hacer con el juego de sequence no porque el juego de sequence si no sé que es el sequence ¿ha jugado el sequence allá? no yo nunca 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 lo he jugado ok ok pero entonces sí pero es que no se usa para esto se usa para otras cosas yo creo que es el que piten pero mira sí la dinámica de espejo wow oye oye vamos a compartir un truco que sea fácil de imitar que no sea tan único tuyo que quizás alguien lo pueda aplicar y que vea porque esto está muy impresionante y no te quiero preguntar cómo lo hiciste porque quiero ahorrar tu derecho de autor o derecho de mago porque de momento pues te votan de Hogwarts así que hagamos un truco que quizás pudiéramos imitar en casa para aquellos que quizás les gusta experimentar con esto que es algo sano completamente sano y divertido porque yo he visto hasta payasos que en la escuela bíblica hacen esto y y y lo pasan muy bien hagamos un truco que quizás yo pueda imitar y que sea fácil de de hacerlo y yo te pueda preguntar cómo lo hiciste y pudiéramos se puede claro 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 no era un problema wow wow vamos a ver agarrar solo una parte de la baraja de sequence porque es demasiado grande para que sea más fácil de realizar un cantito un cantito ok sí listo ahí la la esta vamos a ver esto es bastante básico pero es muy bonito depende de la historia que le pongas recuerdo antes de empezar quería empezar con una frase que se llama muchos pueden hacer trucos pero pocos pueden hacer magia ¿por qué? porque depende con lo que vos hagas y lo que hagas sentir a las personas es la verdadera magia por eso mencioné al inicio que la magia está en las personas ¿qué propuso? pero ahora sí aquí tenemos la baraja ¿verdad? la que estábamos utilizando y bueno para iniciar ¿verdad? se puede utilizar cualquier baraja baraja española baraja de sequence baraja de francesa baraja inglesa la que sea lo que vamos a hacer es baraja puertorriqueña de cualquier tipo entonces lo que va a hacer es lo siguiente le decís a una persona le decís que mezcle mezcla la persona ¿verdad? ahí va a estar mezclando cortando lo que sea y ya una vez mezclado le decís hey elige una carta obviamente el mago no ve la carta que la persona eligió en este caso por ejemplo fue la jota de picas ahora esta carta lo que vamos a hacer es lo siguiente yo la cogí de picas yo la cogí de diamantes ah perfecto perfecto es la de diamantes la que tenés ahí esa carta la persona la va a tener vos no la has visto pero el mago lo que hace es que ve la carta perdón la carta que está debajo en este caso voy a cambiarla es un 5 de picas la carta que está debajo esta técnica se llama no no voy a ver el tuyo voy a ver el tuyo primero dale dale entonces digamos esta carta que está debajo es la que la persona la que el mago va a seguir se llama carta llave esta técnica ok ¿por qué? porque simplemente la persona tiene que seguir esta carta el mago tiene que seguir esta carta que está aquí para poder encontrar la de la persona lo que le dices a la persona es hey pone tu carta sobre la baraja hace eso un corte pero al hacer el corte la carta que vos viste que el mago vio va a quedar sobre la carta de la persona pero se llama carta llave la persona puede cortar puede hacer unos cortes recomiendo que no sean mezclas americanas que son que van una por una intercalada sino que sean simplemente cortes para que ahí vaya quedando y ahí la persona puede decir ok no sé cuál es tu carta pero lo que va a hacer es que esta carta aparezca de una manera especial y bueno ahí ya la persona ahí la dejo a su imaginación porque lo único que queda es buscar la carta entonces empezamos a pasar las cartas aquí ves aquí están el 5 de picas pero la carta que está delante es la de la persona entonces ya uno con solo saber cuál es la carta de uno puede saber cuál es la carta siguiente entonces la persona puede estar ahí y dice ok no sé cuál es tu carta siguen pasando tal tal pero ya sabe cuál es la jota entonces puede dejar puede hacer ni siquiera que la aparece y la adivina y dice ok tu carta era negra si era negra puede ser de picas o de tréboles era de picas y ahí la va adivinando o incluso puede agarrar la carta verdad y la deja arriba de la baraja esta ya no la ocupamos ocupamos la de la persona y le dice ok voy a hacer que tu carta suba sin que la persona dé cuenta tum 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 pa 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 chocus pocus y la carta ya aparece arriba wow y cómo haces para por lo menos asegurar porque de momento la estoy cambiando y yo sé cuál era pero cómo haces para que tú venda y que la persona la vea pero que tú te des cuenta porque la magia está o el truco está en que supuestamente tú no la viste ni la identificaste quizás sí porque digamos vos puedes hacer esto se llama extensión ir pasando las cartas así entonces mientras que vas haciendo una extensión vos vas viendo todas las cartas de manera fluida y cuando ves la carta cinco de picas ok y la que sigue es la de la persona entonces pum seguís pasando wow entonces ahí seguís o sea es como hacerlo con fluidez la magia no tiene que ser la gente muchas veces es que la mano es más rápida que el ojo no simplemente es hacerlo de manera fluida y calmado si vos como mago estás tranquilo la magia fluye así es digamos pero conmigo yo desesperado ay espérate cuál fue la que cogió esa peta no era esta mago de la potilla no te quédate lo de mago quédate dando clase no y o sea como te lo digo yo sé que eso no me lo has preguntado pero obviamente me ha pasado que he fallado digamos hay mayas que han fallado y otras y otras que me ha tocado arreglar en el camino que perdí lo que pasó o sea tal vez hice lo que no debía con la baraja y digo ok como salgo de esta y ahí vas por otra ruta vas generando y creo que eso eso lo da la experiencia ir poco a poco buscando rutas de salida si algo sale mal o sale no de la manera esperada wow super interesante porque es que has mencionado algo que los líderes debemos implementar y es que cuando añadimos experiencia añadimos en cierta manera un grado de expertise en lo que hacemos o sea que no importa si es que estamos hablando en público si estamos haciendo magia si estamos cantando si estamos haciendo un deporte con el tiempo en diferentes contextos y en diferentes públicos vamos desarrollando experiencia y es por eso que ya nos sale prácticamente natural ¿no? sí sí digamos con la práctica es como andar en bicicleta al inicio vos te quita tu papá o tu mamá la mano en la bici y vos voy bien voy bien y se cae ¿verdad? es lo mismo con la magia vas haciendo la magia y ya cuando tienes la seguridad necesaria puedes seguir andando y así se va haciendo digamos por experiencia qué bien qué bien bueno vamos para cerrar podemos hacer uno más rápido antes de ir claro claro en este caso lo que vamos a hacer esta la vamos a hacer solo con mi baraja ¿ok? para para tenerlo aquí ¿ok? mire mire vamos a mezclar vamos a mezclar un poco yo voy a volver a ver para otro lado ahorita pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Albert quiero que vos simplemente me digas donde yo voy a tirar las cartas de esta manera y vos me decís yo voy a ver para otro lado ahí se va a ver en la cámara como estoy viendo pero voy a enfocar aquí ya está entonces me decís ¿dónde paro? perdón perdón que el mago está mirando para otro lado mi gente miren miren ok entonces cuando yo haga esto vos me decís para entonces pum yo estoy viendo para otro lado ves la carta y ya seguimos ¿verdad? entonces vamos a ir vamos a hacer eso aquí y vos vas a decir cuando paro para para ok ¿listo? ¿viste la carta? sí la vimos la vimos ok listo vamos a hacer unos cortes más aquí sobre la mesa que no se ve mucho y ahora vamos a mezclar un poquito más ok eso era ok ya que está funcionando ahora sí esto es que verás que ahorita lo que me está pasando es como que me está trazando un poco el internet entonces ahora viene con la excusa de que tiene el internet no 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 es en serio es en serio es en serio es que se me está pegando un poco porque como que te escuchaba escuchaba ya ya ahora sí listo ¿entendiste? ¿sí entendiste la dinámica? sí la entendí sí ok listo listo ok otra vez aquí estamos ¿verdad? y me decís cuando paro ok para listo ¿viste la carta? sí la vi listo ¿verdad? ahí lo ven gente yo lo estoy viendo ahí no sé si ve mi cara pero bueno ahí viste la carta ya listo ahora sí empezamos a hacer unos cortes aquí bueno aquí no se puede ir por la posición en la que estoy pero estamos sobre la mesa y ahora vamos a mezclar un poquito más aquí vamos a hacer una mezcla americana que le llamamos aquí listo ahí ya las cartas están mezcladas ahí lo podemos ver un poco ¿verdad? ahí se ve un poco pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Albert voy a hacer que tu carta suba ¿ok? si vos de verdad crees en la magia vas a lograr que aunque estemos vos en Puerto Rico y yo al otro lado vos logres hacer que tu carta suba recuerda que la magia la haces vos ahora quiero que vos mismo chasquies los dedos listo y vamos a ver vas a decir si esta es tu carta no es ¿seguro seguro? ¿100%? 100% ok ahora nos vamos a poner de este lado creo que aquí se ve bien y ahora esta no era tu carta ¿verdad? me dijiste pero lo que vamos a hacer es lo siguiente aunque tenga esta carta aquí quiero que vos recordes muy bien la carta que vos habías visto ¿ok? si quiero que vos recordes bien la carta que vos habías visto la gente la vio también si ok ahora simplemente quiero que veas como poco a poco la carta va cambiando ahí la gente puede ver ay Cristo madre mía que la carta se convirtió en la que Albert eligió y la que vieron ustedes ustedes gente ay yo me voy de aquí yo me voy ay Dios yo me voy para las reuniones que me están llamando de las reuniones madre mía como ese niño me ha sorprendido ay Dios mío hay hay una pregunta medular que le hago a todos mis invitados y no quiero cerrar sin hablarte de este tema mencióname tu libro favorito ok mi libro favorito es El prisionero de Azkaban de Harry Potter pero actualmente estoy leyendo uno que me regaló Paulina Velarde de la fundación que se llama Momentos Estelares de la Humanidad que creo que este va a ser mi nuevo libro favorito super 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 mencióname eh un mago favorito tienes un mago favorito si mi mago favorito es René Lavand es un mago que él solo hace magia que una sola mano es impresionante wow 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 este mencióname ahora algún eh alguna vez Netflix alguna serie en Netflix que veas este ves tiempo tienes tiempo para Netflix ok si si he visto una serie que se llama este Stranger Things creo que me llamó bastante la atención este esa te gusta si 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 me gusta bastante Stranger Things aunque como decís vos a veces no hay tiempo para verla pero si 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 me gusta y película favorita la de saga de Harry Potter ay si es mago que pregunta que pregunta no y y no porque sea mago es que de verdad me encanta toda la trama de verdad eh alguna experiencia memorable cuando 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 la primera vez que maneje moto fue algo que me cambió la vida la verdad oh 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 espérate espérate a que hora usted va a bajar a ponerme al día con esta gente estamos en vivo de todo color Albert bueno gente aquí lo que están viendo es que Albert hace de todo en todo momento o sea él se parte en mil para hacer todo para poder cumplir no y ahí están los de Botín esperando para la reunión porque para el que no lo sepa esto es grabado y lo estamos grabando el primer domingo del mes y esta es la última reunión del año y estamos hoy 13 de diciembre conectados eh película y tu pasatiempo además de la magia además de la locución me imagino que es la moto o tienes algún pasatiempo favorito eh ok tengo tengo tres y no están en orden pero bueno tocar guitarra fotografía andar en moto toca guitarra también el mago si me gusta mucho me gusta mucho aunque todavía tengo que aprender más pero si me gusta mucho no no espectacular espectacular de verdad que ha sido un programa muy emocionante y yo creo que de los pocos que he tenido la capacidad de emocionarme o impresionarme porque de momento veo y yo creo que te tengo que invitar otra vez para que porque es que yo tengo que a la a los gestos de mi cara de mi sorpresión porque obviamente siempre eh de mi sorpresa o mi actitud de sorpresa porque casi siempre traigo gente que me muera la cabeza con sus principios o algún elemento de conocimiento de sabiduría pero de momento estoy viendo aquí cosas con mis propios ojos eh como verdad esta distancia y que no nos hemos comunicado prácticamente para esto Jorge si la gente le gustaría invitarte a un contexto como este eh obviamente le gustaría tenerte por zoom o algún evento te quisieran invitar donde pudieran contactarte o donde pudieran conseguir ok eh bueno en instagram que creo que es la red que más uso que es algo como jorge guión bajo mago guión bajo a b de bebé y j y este también eh puede ser en mi bueno mi correo electrónico jabj noventa y ocho cero cinco arroba gmail punto com oh súper súper así que mi gente si usted quiere contactar o me puede escribir por a mí o me puede escribir por aquí eh en en las redes o se puede escribirme a mí para poder contactar a Jorge de verdad que ha sido una noche espectacular de mucho conocimiento de mucha ilusión de mucha impresión Jorge agradezco tu tiempo para con nosotros desde Costa Rica yo creo que allá hay una diferencia de tiempo bastante considerable mientras estamos acá ustedes saben que en esta dinámica a veces estoy bien temprano en la mañana entrevistando a gente pero siempre tratando de tener un poquito de contenido los lunes este mi gente gracias por acompañarnos también gracias Jorge por este espectacular show eh y mi gente nos vemos el próximo lunes eh que de seguro tenemos otra sorpresa espectacular con otro recurso impresionante como Jorge y todos los que hemos tenido aquí les aseguramos que tengan muy buenas noches eh y la pasen bien gracias por acompañarnos en esta preciosa noche bendiciones gracias 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 Gracias.